Turismo es un área económica preferente en la relación entre España y Rusia. ¿Por qué? Porque hay un gran incremento de turistas españoles hacia Rusia. Estamos ya en una cifra de 500.000 turistas año. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar ese turismo. Un memorándum de entendimiento entre las fiscalías generales.